Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este 3 de octubre. A continuación, las noticias más importantes. Ambos ya habían entrado a esa estructura de terroristas, ya eran homeboys el nivel que tenían, y sí, ellos dos son los responsables materiales de... Pero como es la estructura la que participó, y esto es una organización que está en conflicto de la sociedad, toda la estructura de Whitmer Loco Salvatrucho va a responder ante la justicia por este cobarde asesinato que cometieron. 26 personas señaladas de pertenecer a la clica Whitmer Loco Salvatruchos de la Mara Salvatrucha MS-13 fueron capturadas desde que el sábado 1 de octubre se instauró un cerco militar en el municipio de Comazagua del Departamento de la Libertad a causa de un asesinato. La Policía Nacional Civil informó que dos de los capturados son Carlos Antonio Valladares Corea y Carlos Alberto Mancía Pérez, alias Chanchun, o Niño. Ambos son señalados como los responsables del asesinato ocurrido en Comazagua el pasado sábado. El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo que la búsqueda para desarticular la clica MS-13 del programa Libertad se ampliará a los municipios aledaños como Talnique, Tamanique, Tepecoyo y Zacacoyo. El Centro de Asesoría Legal contra la Corrupción, ALAC, de la Fundación Nacional para el Desarrollo, FUNDE, informó que la Asamblea Legislativa se negó a revelar información sobre las contrataciones hechas por cada grupo parlamentario en la legislatura anterior, previo a la entrada del oficialismo, así como la lista de trabajadores actuales. ALAC publicó la respuesta de la Oficina de Información y Respuesta, OIR, de la Asamblea a una de sus solicitudes de acceso a la información, que requería el registro, una versión pública del personal contratado por cada grupo parlamentario en el periodo 2018-2021 y para 2021-2024. Según ALAC, el argumento que utilizó la Asamblea Legislativa para negar estos datos es que se trata de información confidencial. El coordinador de ALAC, William Sandoval, agregó que esta información ayudó a identificar casos de nepotismo y contrataciones ilegales en legislaturas pasadas. Además, agregaron que la contratación de empleados públicos, pagado con dinero de los contribuyentes salvadoreños, es información pública. En este momento tenemos en licitación pública la ampliación de la carretera litoral, desde la playa El Obispo hasta la playa El Sonde. Es la ampliación de cerca de 23 kilómetros aproximadamente de carretera. El Ministerio de Obras Públicas prevé recibir el próximo 24 de octubre las ofertas para la ampliación de la carretera de litoral entre las playas El Obispo y El Sonde, mientras que el 31 de este mismo mes esperan las ofertas para el proyecto de ampliación de la carretera Los Chorros, informó el titular de la cartera de Estado, Romeo Rodríguez. Según el funcionario, el primer tramo de la carretera entre las playas El Obispo y El Sonde en licitación es de 6.24 kilómetros, mientras que para el tramo 2 y 3 ya finalizó el diseño de ingeniería. Solo el primer tramo tiene un costo de 40 millones. En la carretera Los Chorros, la licitación consiste en 15 kilómetros y la construcción de un viaducto. El mob está a la espera de que las empresas presenten sus ofertas para adjudicar la supervisión de las obras. En el caso de la ampliación, los consorcios interesados tienen hasta el 31 de octubre para presentar sus ofertas. La Comisión de Legislación de la Asamblea Legislativa aprobó esta tarde dictamen favorable para la creación de una nueva ley de bomberos, la cual tuvo modificaciones a comparación de la iniciativa presentada hace poco más de un mes. La normativa entró en el órgano legislativo el 30 de agosto y generó polémica ya que incluía el cobro de un nuevo impuesto de 5% a todos los seguros que se contraten, renueven o modifiquen independientemente del tipo de estos. Sin embargo, en la reunión de este día de la Comisión, el diputado Giovanni Saldaña de Nuevas Ideas explicó que su partido presentó una propuesta para modificarlo relacionado al impuesto para que el cobro no se aplique en los seguros que acompañen la contratación de créditos hipotecarios, es decir, los relacionados a la compra de casas. Durante la discusión de la normativa, Nuevas Ideas aseguró que se prohibiría que el cobro de impuesto fuera trasladado al usuario. Sin embargo, pese a que el diputado de Arena, David Vásquez, pidió que dicha disposición fuera incorporada de manera textual en la normativa, la Comisión ni siquiera sometió a votación la propuesta. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.